¡Suscríbete al canal! 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 El plan de instalaciones deportivas también es un plan muy importante, que ya se venía a tiempo el presidente con mucha entendimiento. En deportes se está haciendo un gran trabajo, se ha triplicado el presupuesto desde que entramos, se han hecho una gran gestión, pero aquí este es ya el colofón, es poner 3 millones de euros encima de la mesa para los ayuntamientos, para muchos tipos de inversiones que se van a realizar. Este es un plan que sí ya entra en una convocatoria, donde los ayuntamientos tienen que presentar, pero que prácticamente podemos decir que casi todos van a recibir dinero, porque se van a realizar pequeñas actuaciones, que es lo que necesitan, lo que vienen demandando los ayuntamientos, pequeñas actuaciones en pistas que llevan ya muchos años construidas, que hay que renovar o hay que reformar. Imposición, mantenimiento, la red de las... etc. Efectivamente. Senderos también, mejora de todas las salas de espacios deportivos. Así es. Entonces son pequeñas actuaciones muy necesarias que necesitan los pueblos y que va destinado también a todos los pueblos de la provincia y que también es un plan importante y del que se van a beneficiar yo creo que casi todos los municipios. Con el tema del ciclo integral del agua del 2018, ¿qué podemos decir? Sí. Porque si el presidente, una vez que llegó a la Diputación Provincial, uno de sus principales problemas era que todavía había municipios que el agua todavía se tendría que llevar con Cuba. Así es. Y ha sido llegar el Partido Popular a la Diputación y eso ya era este del pasado. Así es. Esa fue una de las prioridades del presidente. Desde el 2011 hasta aquí aproximadamente se han invertido más de 28 millones de euros en materia de agua en la provincia de Almería, en los municipios. Se han resuelto muchísimos problemas que había de abastecimiento de agua en estos municipios. Y seguimos con esas inversiones. Ahora se pone en marcha este plan, que aunque el plan solo lleve... Porque claro, cuando estamos hablando de estas macrocifras, vemos 500.000, pero es que en materia de agua, aparte de este plan, se van a invertir más de 7 millones de euros este año en este ejercicio en la provincia de Almería. Con lo cual, estamos hablando que a lo largo del año vamos a poder invertir aproximadamente casi 8 millones de euros en materia de agua en este 2018. Más todo lo que venimos invirtiendo y realizando en materia de inversión. ¿Caminos de la Irida? Sí. Los caminos de la Irida, que se han puesto encima de la mesa, más de 3.300.000 euros, son unos caminos que ha tenido que asumir la Diputación Provincial de Almería, donde hay seis municipios que tienen estos caminos. Eran unos caminos que había dudas jurídicas de que si pertenecían al ayuntamiento, pertenecían a la Diputación. Al final, una sentencia judicial, después de muchos años, esto llevaba más de 20 y tantos años de litigio, pues el juez ha estimado, ha dicho y se ha pronunciado que son de la Diputación. Con lo cual, por responsabilidad, lo que hicimos hace unos meses fue asumir estos caminos y incluirlos dentro del catálogo de caminos de carreteras que tiene la Diputación Provincial. ¿Qué se hizo? Como estos caminos tienen una peculiaridad, porque no son carreteras provinciales que comuniquen municipios, son como vía urbana, interurbana, en el propio municipio, pues se ha hablado con el ayuntamiento y lo que se ha hecho y se va a hacer es poner un acuerdo de colaboración donde el ayuntamiento se va a quedar el camino, pero nosotros en contraprestación le daremos una inversión para que lo arregle, lo deje perfectamente. Son convenios que se ha hecho el Estado con sus carreteras, son convenios que ha hecho la Junta de Andalucía y aquí también hay una gran diferencia con otras administraciones. Concretamente la Junta, en este caso, ha cedido muchas veces caminos con un compromiso, con unos convenios firmados, pero que luego no ha ejecutado. El ayuntamiento ha recibido el camino, o la calle, o la travesía, pero no ha recogido la liquidez. En este caso, esto es una realidad, lo que estamos haciendo es que en el pleno anterior asumimos los caminos y este dinero se está poniendo encima de la mesa para cederle al ayuntamiento dentro del camino, pero ya está el dinero presupuestado para dárselo. Efectivamente. Otro plan importante también para muchos de los, en este caso, pueblos de la provincia de Almería, ese plan de parques infantiles y biosaludables. Así es, este va destinado sobre todo a los municipios más pequeños, menos de 1.500 habitantes. También hay una demanda de los ayuntamientos de hacer estas zonas lúdicos recreativas para sus vecinos y se ha puesto en marcha este plan de inversiones con pequeñas actuaciones de renovación de parques ya existentes, incluso para hacer un parque infantil nuevo. Y bueno, pues la verdad que también creo que se van a atender bastantes demandas por parte de los ayuntamientos que hay en esto y es un plan también muy importante y que los ayuntamientos están muy contentos con estos planes. 120.000 euros para la realización, esto también es muy importante, de los campos santos, los cementerios municipales de los distintos municipios, que también pueden tener una ayuda para adelantarlo. Así es. Este también va destinado a los más pequeñitos, a los municipios de menos de 1.500 habitantes y es un plan que va a mejorar estas instalaciones o hacer, estamos teniendo también en los últimos años mucha demanda por parte del ayuntamiento de este tipo de inversiones y lo que se ha puesto es poner este plan encima de la mesa. Aunque ya se ha puesto una cantidad, podemos decir que es importante, pero todos estos planes, todas las solicitudes que va a haber, como hay una buena situación económica en la diputación, gracias a esa gestión que hemos hablado antes, se estudiará la posibilidad, dependiendo la demanda que haya de peticiones por parte del ayuntamiento, pues que vamos a intentar que nadie se quede fuera. Dentro de las medidas posibles y que la estabilidad presupuestaria no permita, pues se podrían llevar a cabo para intentar no dejar a nadie fuera. Si antes hablábamos de ese fomento, el tema del deporte, instalaciones deportivas, ¿qué decir de los espacios culturales donde también la Diputación Provincial a todos los municipios, a los 103 municipios, y el apoyo total para intentar también modificar y adecentrar en este caso los espacios culturales? Así es. En este caso tenemos un millón y medio de euros que hemos puesto también en un plan donde va a haber concurrencia por parte de los ayuntamientos y también era una demanda, una necesidad que nos venían transmitiendo los alcaldes de la provincia de Almería, de los diferentes ayuntamientos. Y bueno, pues es un tema muy importante. Repito, se viene apostando muy fuertemente desde la Diputación por todos los aspectos culturales, pero aquí lo que estamos poniendo en Cile Mala Mesa son inversiones, realizar inversiones en espacios escénicos, mejoras de espacios escénicos, que hay muchos ya que tienen esa necesidad de renovación, de reparación, de mejora, y con este millón y medio también queremos intentar atender el máximo número posible de peticiones y de ayuntamientos. Hablábamos de que el principal motor de la economía almeriense es la agricultura, pero ¿qué decir del mármol? Hay también un plan específico, plan espacios productivos, industria del mármol, lógicamente. Así es. Nos faltaba, como hemos dicho antes, un plan de camino importante para el sector agrícola. Ahora estamos poniendo uno mucho más ambicioso. En turismo se está haciendo un gran trabajo. Costa de Almería. Y con Costa de Almería, con el vicepresidente a la cabeza, con Javier Aureliano, donde las cifras están ahí, los números están ahí. El número de vuelos que siempre dice el presidente, de 7 a 90. Correcto. Con eso se dice todo. Ese trabajo está ahí. Y ahora, aunque también venimos apostando, repito, esto es sumarnos, intentar ya hacer la guinda, el pastel, como se suele decir, venimos trabajando también apoyando al sector de la piedra, pero aquí ya ponemos encima de la mesa una inversión para mejorar los polígonos. Estos polígonos, el sector del mármol, yo soy de aquella zona, el sector industrial, pues ha sufrido con la crisis, pues lo ha sufrido fuertemente, porque dependía mucho de la construcción. Y estos polígonos, y ahora gracias al trabajo, también de todos los empresarios de la zona, el esfuerzo, pues parece que la situación va un poco mejor. Y es fundamental que estos polígonos, donde visitan, allí tenemos grandes empresas, como tú sabes, y es importante que tengan una buena imagen, en que tengan unas buenas comunicaciones, y que toda la gente que viene a la zona, pues se vea que esos polígonos se estén adecentados. Han sufrido mucho, los ayuntamientos no han podido invertir en este tipo de inversiones, en los polígonos industriales que tienen los municipios, estamos hablando concretamente de Purchena, de Macael, Olula, Fina y Cantoria, que son principalmente donde están todas las industrias del mármol, correcto, y bueno, pues también es una inversión que han acogido los alcaldes, pues no lo han agradecido, porque era muy importante. Y esto, volvemos a repetir, porque ya no hay ningún plan más, desde este caso, de los planes que se han puesto encima de la mesa por parte de la Diputación, esos 20 millones de euros, recordar nuevamente, porque todo ha sido gracias a la gestión que se ha llevado a cabo de la Diputación Provincial, lógicamente. Pues así es, Rafa, es lo que estábamos comentando, cuando hemos pasado una situación muy complicada, una situación difícil todos estos años, las administraciones, y pues ese trabajo, pues ahora está dando sus frutos, y lo seguirá dando en años sucesivos, los equipos de gobierno que están en la Diputación, se van a encontrar en una Diputación saneada, con posibilidades, como estamos manifestando ya, y podemos manifestar en este ejercicio 2018, que venimos haciendo muchas cosas, y se ha hecho un esfuerzo inversor, pero esto ya es sumar y poner ya encima de la mesa algo que, bueno, pues que viene muy bien para la provincia de Almería, porque al final también esto se traduce, no solo mejoramos los espacios técnicos, mejoramos que es muy importante, es que con esto también se traduce en generación de empleo, porque son inversiones, y las inversiones pues necesitan de empresa, necesitan de contratar gente, con lo cual esto se va a traducir también en generación de empleo para nuestra provincia. Esto en cuanto a los 20 millones de euros que se ha aprobado por parte de la Diputación Provincial, a pulmón, como decimos, esos planes de inversión, esos planes que hemos comentado, pero también la Diputación Provincial pues también recibe dinero, en este caso, de unos fondos, los fondos EDUCI, que vienen fondos europeos, donde 15 millones le han correspondido a la Diputación Provincial, y con esos 15 millones, diputado, ¿qué se va a hacer en la provincia de Almería? Pues mira, estos 15 millones, que luego dicen que el gobierno no invierte en Almería, yo creo que estamos ante un hecho histórico. El otro día tuvimos una reunión de trabajo en la sede del partido, donde estaban los diferentes ayuntamientos que han sido beneficiarios de este tipo de fondos europeos que se gestionan a través del gobierno. Bueno, pues la provincia de Almería va a recibir 60 millones de euros de fondos EDUCI, de fondos europeos, de fondos FEDER. Estos fondos, concretamente, la Diputación, los 15 que recibe, más unos 3 y medio aproximadamente, que tiene que poner, estamos hablando de unos 18 millones y medio, van destinados principalmente a Huércal de Almería, Viator y Almería Capital, toda la zona metropolitana, donde se van a realizar todas estas inversiones de mejora de barrio, de eficiencia energética, de movilidad, es decir, una inversión muy importante, donde en este caso, pues estos 3 municipios, nosotros presentamos 2 proyectos, el que ha tenido, bueno, ha estado mejor puntuado, ha sido, y el que ha tenido éxito, ha sido este, concretamente, pero eso ha realizado una inversión muy importante en gran parte de la zona de Almería Capital, Huércal de Almería y Viator. Una inversión muy importante también para la provincia y para estos 3 municipios. Otro importante, en este caso, bueno, en el centro de Almería, nos marchamos al hospital provincial, donde cuando le dieron las llaves a la Diputación Provincial, lo que se encontró allí, pues, más que todo, totalmente en ruina, y la Diputación Provincial, con la ayuda del gobierno, también va a llevar a cabo una remodelación que está dejando aquello, vamos, como la patina, como se suele decir. Sí, así es, no, concretamente, dejaron una caja de zapatos en el Palacio Provincial, de las llaves del hospital provincial, y cuando los técnicos de la Diputación visitaron el hospital, pudieron entrar a verlo, pues, la verdad que se echaron mano a la cabeza de lo que allí se había hecho. Inmediatamente, pues, lo mismo, el presidente y todo el equipo se puso a trabajar y aquello, este edificio emblemático de nuestra capital, que declarado bien interés cultural, pues, ha sido un disparate, ¿no?, lo que se ha hecho allí e inmediatamente nos pusimos a trabajar, a redactar proyectos y ya, pues, tenemos una de las fases en marcha donde se está ya invirtiendo, ahora lo que se está haciendo, por decirlo de alguna manera, es sanear aquello, ¿vale?, y ahora ya en breve se va a acabar la segunda fase del proyecto, que aproximadamente son unos 4 millones y pico de euros, en total, en las dos fases estamos hablando de una inversión de 6 millones de euros, de donde, con la ayuda del gobierno, del 1,5% cultural, del Ministerio de Fomento, no ha dado casi 3 millones, casi la, no ha dado la mitad, aproximadamente son 3 millones, no llega a ser la inversión total 6, pero aproximadamente 6 millones y el gobierno no ha financiado, no ha subvencionado a fondo perdido casi 3 millones de euros, con lo cual, pues, una apuesta más, fue uno de los proyectos mejor valorados de toda España, aquí piensa que, vamos a pensar que estas subvenciones son concurrencias competitivas, que se presentan en muchísimos proyectos de toda España, igual que los otros que hemos hablado antes, los fondos de UCI, y, bueno, pues, fue el mejor valorado y otra apuesta más del trabajo bien hecho por esta parte, en este caso, por la diputación y del compromiso del gobierno por la provincia de Almería, con lo cual, vamos a tener una obra y vamos a tener un edificio, vamos a intentar lo antes posible en el centro de Almería, que, bueno, pues, la verdad que va a ser importante para destinarlo a uso cultural. Aquí hemos hablado de, en este caso, la diputación provincial y el gobierno del Estado. Y cuando se le pide a la Junta de Andalucía que aporte algo a una obra emblemática, ¿cuál es la respuesta por parte de la Junta de Andalucía? Pues, ahora mismo no tenemos ninguna respuesta. Ahora mismo no ha aportado nada. Lo único que no aportó, como te he dicho antes, una caja llena de llaves, una caja de zapatos llena de llaves y un edificio donde había sido, permíteme la expresión, maltratado. Porque un edificio de esas características, de bien de interés cultural, ese edificio emblemático de nuestra capital y que no lo entregaran como lo entregaron, la verdad que fue una aberración. Con lo cual, ahora mismo, pues, nada, yo encantado y ojalá se sume a este proyecto porque cuando todas las administraciones están unidas, cuando todas las administraciones, como se dice en la calle, arriman el hombro, pues, todo va mejor y es más fácil. Ahora mismo, solo tenemos colaboración absoluta por parte del Ayuntamiento de Almería, del gobierno, la diputación y si se suma a la Junta de Andalucía, encantado. Encantado. Pero, hablábamos de los 20 millones de euros, de los planes de inversión que se van a llevar a cabo, pero es que, claro, y lo decía el propio diputado, la diputación provincial tiene sus propios presupuestos y tiene sus propios planes provinciales. Planes provinciales dedicados a qué, Óscar? Pues, bueno, en planes provinciales tenemos, en los cuatro años, 60 millones de euros destinados al Ayuntamiento, aproximadamente de media, no exactamente, pero bueno, estamos hablando de unos 15 millones al año. Y esos 15 millones pues van destinados a los 103 municipios, se reparte entre los 103 municipios. Y ahí las actuaciones pues hay de todo tipo, porque a eso le dejamos la autonomía al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en este caso, sí aporta, tiene aportación. Si es más pequeñito, aporta menos. Si es más grande, aporta más. Pero, también hizo una gran medida que el presidente y mejoró el servicio que todas las bajas cuando hacemos un proceso de licitación, toda la baja que hay en la obra, en el proceso de adjudicación de la obra, repercute en lo que tiene que aportar el Ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando entramos en el 2011 prácticamente no llegaba, no se ejecutaba el 40% de los planes y desde que está el equipo de gobierno de Gabriel pues estamos en un 90 y tantos por ciento de ejecución de planes provinciales. Porque se le ha podido, se le facilitó a los ayuntamientos, se ha trabajado, se ha gestionado, con lo cual es un dato muy importante porque se estaban dejando un dinero muy importante de invertir en los ayuntamientos. En este tipo de obra, hay de todo tipo, que es lo que los ayuntamientos solicitan, unos tienen problemas de agua, pues piden agua, otros tienen que... Depende, cada uno solicita la actuación que quiera realizar y nosotros pues hacemos todo, redactamos proyectos, le llevamos la adjudicación de la obra, llevamos la obra y al final pues una inversión también muy importante que se realiza todos los años en todos los municipios. Pues Oscar Liria, diputado provincial de Fomento, tercer vicepresidente de la Diputación Provincial, sabes que tiene las puertas abiertas de Interalmería en cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir contando en este caso a todos los almerienses que nos están viendo la cantidad de noticias y las inversiones que se van a llevar a cabo en la provincia de Almería, en los 103 municipios donde nadie se va a quedar sin una inversión por parte de la Diputación Provincial. Muchas gracias, un placer siempre estar con vosotros. Muchas gracias, Oscar, buena noche. Por nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el Espacio de la Entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana. ¡Gracias!